¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola a todos! Me llamo Ivana, tengo 38 años y vengo de Noviçade, Serbia. He terminado los estudios de las lenguas o romances. Mi lengua primera fue el francés, la segunda el español, pues estudiamos mucho el latín y hoy trabajo en una escuela de idiomas. Hace ya... llevo trabajando cada 12 años. Se lo lleve mi bebé. Y pues imparto clases por Skype, clases particulares, hago traducciones de todo tipo y pues soy madre de tres hijos. Si se oyen, perdón, porque este es mi primer video y todavía no lo monto muy, pues... No soy profesional, pero tengo la ambición de mejorar el video y el audio y todo. Y pues, como... llevo muchos meses, mucho tiempo, queriendo, o mejor dicho, planeando, de hacer un video y de contribuir al proyecto que me gustó tanto, el proyecto de Gordon y Cynthia, Life Speak Spanish, y mi idea fue contribuir desde este rincón del mundo, desde Serbia, que es un país supongo bastante desconocido y que, pues, también me parece que tengo mucho que compartir, que puedo preparar los videos de, no sé, sobre cualquier tema que os pueda interesar y que la vida aquí es muy diferente y puede ser muy interesante porque este es un país, digamos, en desarrollo, lo podríamos decir porque es como... nosotros... nosotros a veces bromeamos que somos el país de tercer mundo porque aquí en Serbia se vive mucho peor que en el resto de Europa, pero... pero de otro lado, también quiero hacer una bonita promoción de mi país y, pues, mostraros... pero la idea era hacer estos videos durante el verano, mostraros nuestras... no sé... mi ciudad, la playa y la naturaleza en mi alrededor, pero como es el 11 de diciembre, no se puede ver mucho ahora, pues, bueno, yo intento y mi plan es hacer algunos videos fuera pero ya me tengo que un poco calentar y que entrar en forma. Aparte de esto, ¿qué puedo decir? También creo que... bueno, que mi pasión es enseñar español, me gusta muchísimo enseñarlo y también me gustaría mucho mostrar que no es lo más importante tener... aunque, claro, no quiero insultar a ningún profe nativo pero a veces creo que no es tan mal tener un profe que no es nativo porque justo este profe, como yo, ha pasado por todo este camino de aprendizaje y creo que puedo sentir muy bien donde están las cosas más complicadas, sobre todo cuando, por ejemplo... bueno, porque yo también tenía los mismos problemas que mis estudiantes, porque normalmente los obstáculos como el subjuntivo que no existen en los idiomas que no son romances, como francés e italiano no existe y nos parece súper difícil y nos parece súper difícil y las cosas que conlleva todo el tema del artículo... pues, creo que un profe que... bueno, ha tenido esta experiencia de no adoptar un idioma, sino de aprender, pues, pasar por ese proceso en base de los estudios y del aprendizaje puede ayudar bastante a los alumnos que están al principio. Y a partir de esto hablo... enseño el francés también, hablo inglés y... pues, hablo un poco de un idioma... y ahora tengo muchas ganas de aprender alemán porque... no sé por qué, porque siempre la gente me decía que el alemán es tan difícil, no sé qué... pero hace un mes que empecé a estudiarlo solo un poco, solo para ver qué tal la gramática, cómo van las cosas... las cosas de principiantes y me sorprendí que... bueno, no me pareció tan difícil. La verdad es que ninguna lengua en el principio no parece ser tan difícil porque la lengua se complica un poco más tarde... pero... bueno... no sé, a ver... también tenía una idea de hacer un vídeo de... de este... comienzo... comienzo... de mi emprendizaje de alemán... porque estoy empezando a estudiarlo solo por ahora... pero... claro, como... esto también traté de hacer con el húngaro, pero... como... en un momento no podía continuar sin un profe particular. Bueno, entonces, yo quería solo presentarme y quería deciros que también podéis escribirnos y podéis preguntar qué es lo que les interesaría saber sobre mi país... y sobre... las costumbres de Serbia, sobre la vida de aquí, me gustaría mucho, por ejemplo, organizar un día... algo con... con... Gordon y Cintia, porque mucha, mucha gente aquí aprende español muchísimo... eh... debido a... una ola terrible de telenovelas... eh... era el momento cuando nuestras... todas las abuelas de Serbia, creo yo... miraban todo el día las telenovelas... como nuestro profe de español decía la... bueno... la... los programas basura... y... pues... pero... mis amigos españoles se sorprenden mucho... cuando vienen a serbia porque se pueden comunicar bastante bien con la gente sin hablar inglés... y... qué más... es que... pues nada más... tengo ganas de hacer... eh... los vídeos con... bueno... mi idea es... también... en cada vídeo enseñaros algo... y... eh... pues... eh... así... tratar de... tratar de participar en... en este proyecto de Lightspeed... y... no sé... en un momento... también... eh... trabajar más por Skype... independizarme más... tener... más alumnos particulares... etcétera... bla... bla... es... mi plan... como... ponerme mucho más en línea... eh... eh... y que... bueno... ya está... porque... eh... no he preparado nada para hoy... pero... prometo... hacer algo mucho más concreto... para la próxima... entonces... digamos... que este vídeo es sólo un vídeo de presentación... vale... adiós a todos... y... hasta muy pronto... chao... gracias por haber estado conmigo... y nos vemos... en el próximo diario... hasta luego chicos... hasta luego... hasta luego...